A continuación se va a explicar cómo utilizar la función recíproca en una calculadora científica como esta Aquí se encuentra el botón, aquí lo vemos Primero una pequeña introducción a esta función Simplemente cuando se tenga un exponente negativo, si se aplica el recíproco Podemos imaginar que todo número está dividido entre 1, entonces se voltea Y se le cambia el signo, ahora es positivo el exponente No se aplica únicamente cuando es 1, podemos tener cualquier base Supongamos a la menos 5, entonces si aplicamos el recíproco Es decir, todo este número se pone en el denominador y en el numerador siempre va a haber un 1 Sería más 5 Bueno, aquí no le vemos mucha utilidad, pero si tenemos un número, por ejemplo, 5 a la menos 1 Obviamente esto sería un quinto Y al hacer la división, eso sería punto 2 Para realizar esta operación en la calculadora Simplemente se pone el número 5 y se aplica recíproco Se agrega el menos 1 Y solamente igual y ya da punto 2 Para el caso de una fracción, por ejemplo, 2 tercios recíproco Es lo mismo, sería 1 como numerador y se pone 2 tercios Pero ahora con el exponente positivo Y a su vez, al realizar la división, lo único que pasa es que se invierten las posiciones El 3 va en el numerador y el 2 en el denominador Finalmente esto es 1.5 Hay que tener cuidado en introducir esto en la calculadora Porque si no se pone el signo de agrupación Es decir, se pone 2 entre 3 a la menos 1 Lo único que haríamos es decirle a la calculadora que no divida el 3 normal Sino que diga 2 entre recíproco Y al realizar esta división, bueno, es de rebote Sería 6, 1 por 1, 1 Ok, 6 entre 1, 6 Y no es lo mismo Realizando las operaciones en la calculadora Así que empecemos con el signo de agrupación 2 entre 3, cierro Y recíproco Entonces me da 1.5 Pero si no pongo el signo de agrupación o paréntesis 2 entre 3 Nada más le aplicaría el recíproco al 3 Y me da el 6 Que se explicó ahí Ahora, ¿qué tal si lo quiero utilizar en forma fraccionaria? Así que hay que utilizar este botón de fracción Pongo signo de agrupación 2 Fracción 3 O sea, 2 tercios Y recíproco Me da un entero 1.5 Pero lo quiero en fracción impropia Así que aplasto Shift Y fracción Y me da 3.5 Bueno, y por último Sin signo de agrupación Que sería 2.3 Recíproco Y me da el 6 Es muy importante recordar Que si un número tiene un signo negativo Por ejemplo 4 a la menos 1 Negativo Cuando se aplique La propiedad del recíproco Únicamente aplica a la base No al signo El signo sigue siendo negativo Y el único, por así decirlo Que se voltea Es el 4 Sería un cuarto Y queda con exponente positivo Como se observa El signo negativo Se conserva Ahí se quedó Y aquí sigue estando Y obviamente Esto quedaría Menos 1 entre 4 Da 0.25 En decimal Así que poniendo esto En la calculadora Sería Aquí lo ponemos Signo negativo 4 recíproco Y da menos 0.25 Como se explicó Hay que tener cuidado Con el número 0 Ya que 0 Entre cualquier número Es 0 Y es una solución válida Sin embargo Su recíproco El recíproco De esta operación Que sería 7 Entre 0 No tiene solución Es una indeterminación Por lo tanto Cuando se tiene 0 Y se aplica El recíproco Pues la solución Queremos hacer 1 entre 0 Y esto No tiene solución Es un error Y aquí lo podemos notar Aquí se tiene 0 Recíproco Y error Como se puede observar Siempre se puede obtener El recíproco De un número Excepto del número 0 Ya que aquí Siempre habrá un error Si te gustó Te sirvió Y le entendiste A lo que acabas de ver Danos un like Y suscríbete A este canal Para más videos De mad2me.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!